Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar del nuevo rebuznar de Nicolás Maduro dice la zoología que el rebuznado de los burros se da precisamente cuando están con ganas de aparearse bueno, yo creo que el hombre está sollao, el hombre está mal yo creo que, bueno, hay que imaginarse a ese personaje en esa escena con Silita para ver que, para que se invente babusadas como la que se inventó tras el éxito de las primarias a pesar de que Conatel ha bloqueado el acceso a la network que lleva los registros de totalización para retardar el proceso que hasta ahora va al 62. algo por ciento de las actas escrutadas precisamente por el saboteo del régimen en parte porque no se organizaron como yo les propuse y lo mismo vuelvo y les repito si no blindamos el Consejo Nacional Electoral va a ser lo mismo en el 2024 sin embargo tenemos el triunfo de María Corina Machado ya con más de sesenta y pico por ciento de actas escrutadas va casi a millón y medio, millón y algo de los votos a favor de María Corina arrasando con el 92, casi 93 por ciento de los votos todavía faltan cerca del 40 por ciento, 30 y algo para totalizar el 100 por ciento de las actas ya estoy, ya se subió a este canal el segundo boletín, así que si no lo ha visto lo puedes ver y bueno esto fue lo que rebuznó Nicolás Maduro por las primarias que él cataloga como fraude cuando no sabe que el fraudulento es él escuche lo que dice este animal de monte bode cúcuta y ya volvemos claro lo que ha pretendido venderse como lo que no es precisamente ya sabemos nosotros las capacidades de mentir, de manipular y de hacer fraude de este sector extremista de la oposición venezolana pretende vender al mundo un megafraude crónica de un megafraude anunciado quizás ellos en el mundo puedan engañar hacia el norte a alguien pero lo que no pueden engañar al pueblo de Venezuela están tratando de montar una nueva jugada parecida que tendió a imponer un presidente falso en Venezuela con Guaidó el fracasado Guaidó durante los años 2019 20, 21, 22 vienen con un solo discurso el odio la intolerancia la venganza y ayer trataron de maquillar un show de un megafraude para presentar ante el mundo otra vez el mismo error bien como lo escucharon ahí estaba rebuznando el el bobo de Cúcuta este yo creo que este es como los burros que encuentra uno cuando va para punto fijo que los encuentra en toda la vía yo creo que él se escapó de allá y con la ayuda de la caquineta de las fuerzas armadas se montó en Miraflores y ahí permanece señores militares que son una vergüenza para el país bueno escuchamos a este tipo sin moral uno de los mitómanos más grandes que tiene el país hablar sobre el megafraude cuando nosotros vimos megafraudes dicho por los rectores del Consejo Nacional Electoral dicho por el dueño de Smartmatic que desde la cuarta elección del chavismo en adelante todo fue fraude tras fraude tras fraude sin embargo la Asamblea Nacional del 2015 la pudimos lograr gracias a que muchísimos venezolanos salimos a votar y rompimos el paradigma había muchos observadores había todo y como los candidatos iban alineados habían los que iban a ser pues lograron el triunfo sin embargo obviamente sabemos que después no se quisieron lanzar a las otras elecciones parlamentarias porque el desagrado que había hacia ellos hacia los diputados ex diputados de la Asamblea del 2015 es tan grande que realmente hay que sacar a un pequeño puñado de diputados que se mantuvieron firmes e íntegros entre esos a la fracción 16 de julio diputado Richard Blanco entre otros de verdad mis saludos a ustedes que se mantuvieron y se mantienen ahí firmes en la raya pero bueno Nicolás habla del megafraude cuando el tipo más fraudulento vuelvo y repito en Venezuela se llama Nicolás Maduro un hombre que dijo contemos las papeletas y Jorge Rodríguez le hizo señas no no porque ya las mandaron a quemar ¿por qué? porque ellos trataron nosotros mostramos en las redes sociales se vieron videos de cómo esas elecciones del 2018 fueron fraudulentas a eso súmesele la la intimidación o la compra que le hicieron a Capriles Radonsky para que mandara a la gente a la casa si nos hubiésemos quedado en la calle como yo les dije a ustedes quedémonos en la calle pero nada más bastó que saliera Capriles a decir todos aquellos que son míos que me siguen se van a ir a su casa y van a descargar su barrechera con la cacerola y con el cucharón y le van a dar duro bueno muchos destrozaron las ollas y Maduro no salió vamos a llevar esto ante el Tribunal Internacional de Justicia la Corte Internacional de Justicia no la Corte Penal Internacional sino la Corte Internacional de Justicia todavía están esperando que se presente Capriles y que lleve la carpeta con los folders con las pruebas con todo no porque no hayan pruebas sino porque no le dio la gana de ir desde el 2018 hasta la fecha bueno de ahí vino el rechazo popular y eso fue lo que ocasionó que saliera de las primarias ahora no les extrañe ojo con esto no les extrañe que en el 2024 Capriles vuelva a inscribirse para presentarse independiente como hizo el gonde del guachao no les extrañe no les extraña así como se va a meter Manuel Rosales a competir contra María Corina así como la llorona de Brito se va a meter a competir contra María Corina la rata de Ratti se va a meter a competir contra María Corina no les extraña también que aparezca por allí el pastor Bertucci otro servil del régimen a competir con María Corina el caso es que van a tratar de dividir los votos y por eso una vez más les digo hay que blindar el consejo nacional electoral si usted no me apoya no podemos hacer nada ¿cómo lo puedes hacer? al finalizar este video hay una diapositiva en la parte derecha de tu monitor donde dice la gran propuesta de filósofo 777 si no quiere verlo allí en la descripción de este video en la descripción del contenido aparece el enlace de la gran propuesta de filósofo 777 si no búscalo allí en el buscador valga la redundancia de YouTube coloca la gran propuesta de filósofo 777 no pongan la gran propuesta porque tengo varios videos que tienen ese título y te va a llevar a todos y casi de último está el de la gran propuesta de filósofo 777 así que escribe allí gran propuesta de filósofo 777 te va a llevar directo al video ¿qué debes hacer? ver el video si estás de acuerdo con mi propuesta para brindar el consejo nacional electoral debes darle like y comprometete a compartirlo todos los días o día por medio en tus redes sociales grupos de whatsapp a tus amigos familiares pedirles a ellos que también lo compartan que ese video se haga viral para que los partidos políticos los jefes de los partidos políticos se pongan de acuerdo con países democráticos y que cada partido político fuerte en el país tenga un país democrático que lo respalde para crear una sala de totalización alterna donde nosotros donde los testigos de mesa electorales podamos de cada partido transmitir los datos de tal manera que al final se totalicen si hay 5 partidos y 5 países democráticos apoyándolo no se deben mezclar los resultados Acción Democrática mandará sus resultados por decir algo a Canadá COPEI mandará los resultados a Estados Unidos 20 Venezuela mandaría los resultados a Francia estoy citando un ejemplo países democráticos países que apoyan este proceso y una vez usted va a tener un enlace el día de las elecciones un enlace que lleva un VPN una máscara red para que usted pueda entrar sin ningún problema de cualquier parte del país usted entra y puede entrar a ver los resultados de COPEI los que ha dado COPEI de todas las elecciones pero los que ha dado COPEI a Canadá por decir algo y plan da clic y de repente te va a aparecer en tiempo real las mesas escrutadas lo que llevan ellos en ese momento cuántas faltan por escrutar eso no es nada difícil cada partido buscaría un equipo de 5 ingenieros se contratarían 25 ingenieros y son 5 partidos para que organicen y que el servidor donde se vacíen los datos esté fuera de Venezuela para que Conatel no lo pueda bloquear y como les digo se generarían botones alternos que se estén modificando cada cierto tiempo con una máscara red así se le llama para que usted da clic en el enlace y eso lo hacemos nosotros los ingenieros modificamos la máscara red para que usted haga clic y pueda entrar sin ningún problema y Conatel no pueda bloquear el acceso cuando mucho podría bloquear 10 segundos 15 segundos pero al usted refrescar la página tendría acceso porque la máscara hace esa función pero para eso necesitamos totalizar ¿qué pasaría? bueno el chavismo tiene su sala de totalización alterna con 46 computadoras y eso está en Caracas antes de llegar a la sede del Consejo Nacional Electoral porque no la tienen dentro del Consejo Nacional Electoral la tienen las Mercedes y allí ellos reciben los datos de todo el país y empiezan a modificar datos ¿qué va a pasar? bueno si hay 5 partidos con 5 países diferentes con 5 reportes de los testigos de mesa de cada uno de los testigos de mesa los de COPEI de COPEI los de más los de más los de acción democrática 20 Venezuela 20 Venezuela la primera justicia así o sencillamente todos van a transmitir los datos totales en su país correspondiente ¿qué va a pasar? que van a ver que los 5 países tienen los mismos resultados y el único que no va a entrar por ningún lado y que va a salir maduro ganador es en el resultado de la sala de totalización alterna del chavismo queda en evidencia ante 5 países democráticos ante 5 partidos que los resultados son idénticos donde María Corina saldría ganadora obviamente después de conseguir la habilitación recuerde que dentro del escenario Biden bueno Biden no Biden la cagó al darle esta licencia maduro justo ahora sin embargo los senadores de Estados Unidos la misma Casa Blanca está exigiendo que antes de que termine noviembre María Corina sea habilitada o le van a quitar las licencias van a echar hacia atrás las 4 licencias que le dieron a Maduro esa va a ser una manera de presión nosotros tendremos que hacer nuestro papel cuando nos llamen o nos convoquen a la calle hay que prender el pastel para cantar cumpleaños al buen entendedor entonces estos señores y señores está claro Maduro rebuzna porque tiene miedo porque tiene culillo está chorreado Diosdado ni se diga Diosdado yo creo que no solamente no están funcionando los esfínteres sino que también él se le soltó la diarrea al personaje y por eso anda diciendo digan lo que digan María Corina digan lo que diga Estados Unidos digan lo que digan nosotros somos soberanos nosotros hacemos lo que nos da la gana están asustados están asustados porque realmente les está haciendo falta plata no consiguen plata y ahora pues con esta licencia van a agarrar cierto respiro pero una licencia como les digo limitada hasta el mes de noviembre si no habilitan a María Corina y si no liberan los norteamericanos secuestrados por el régimen van a echar atrás las licencias y yo creo que debería Estados Unidos ponerse más estrictos más radicales aunque eso es pedirle peras al olmo ¿no? sabiendo que Joe Biden es izquierdista los demócratas en Estados Unidos representan la izquierda del mundo vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa bueno hasta aquí te voy a dejar la información dime qué piensas de esta rebuznada de Nicolás Maduro una rebuznada apoteósica e interesante bien déjame tu comentario me encanta leerte gracias regálame un like no olvides compartir este video en tus redes sociales con tus amigos familiares para que todo el mundo escuche al burro que no es de punto fijo este es de Cúcuta el bobo de Cúcuta el burro de Cúcuta que llegó hasta punto fijo y se paró por allá y un militar lo encontró ya un militar llamado Hugo Chávez hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá y decidió montarlo allí como de manera preventiva siguiendo órdenes de Cuba se lo llevaron para Cuba y de Cuba lo trajeron muerto dijo el general ¿verdad? a Chávez lo trajimos muerto bueno sigan haciéndole caso a los cubanos a los Castro a Canel bueno que siga rebuznando Maduro ay Dios mío bueno me despido no olviden visitar autodidactamillonarios.com te recuerdo que en autodidactamillonarios.com tenemos los mejores cursos y la mejor formación online para ti así que aprovecha la oportunidad y comienza a ganar dinero desde tu casa con autodidactamillonarios.com si estás en Venezuela cubo Nicaragua tienes que ver el video que te dejo en la plataforma para que comiences a hacer el paso a paso y puedas verlo desde Venezuela desde Cuba o desde Nicaragua si estás fuera de Venezuela cubo Nicaragua pues accede directamente al curso que te interesa porque no te va a afectar lo que explico en el video eso es solo para los que están en Venezuela Cuba y Nicaragua bien ahora sí me despido hasta la próxima bendiciones que te interesa y te interesa te interesa y te interesa Gracias por ver el video